Alejandra Sayonara Gómez Patiño, hija de Servando Gómez Martínez Latuta, líder de los Caballeros Templarios que fue detenido el 27 de febrero en Morelia, según la Secretaría de Educación en el Estado, sí es profesora frente a Grupo. Labora en una telesecundaria de la comunidad de El Imón, en el municipio de Arteaga, Michoacán, de donde es originaria al igual que su papá, quien fue docente antes de convertirse en delincuente. Armando Sepúlveda López, secretario de Educación en el Estado, confirmó que se revisó la situación de esta profesora, quien está frente a su grupo como cualquier otro maestro michoacano, por lo cual está en nómina de la Secretaría a su cargo. Alejandra Sayonara Gómez Patiño es profesora de una telesecundaria en la comunidad de El Imón, allá por Arteaga, Michoacán, y ella es profesora de grupo en una telesecundaria. Investigué nada más cuál es la situación actual, tengo entendida que ella tiene como antigüedad alrededor de ocho o nueve años. Sepúlveda López reiteró que aunque Alejandra Sayonara Gómez Patiño haya sido requerida en una ocasión por las autoridades judiciales en 2014, como no fue sometida a ningún proceso penal, no se le dio de baja de la Secretaría de Educación Estatal. Ella ha estado al frente, alguna vez fue requerida en octubre de 2014, y bueno, fue requerida y regresó, o sea, salió. No hay algún impedimento por el que no esté trabajando, ni yo he recibido alguna petición al respecto de ninguna autoridad. Refirió que Servando Gómez Martínez, aunque aparece todavía en portales electrónicos de la SEP, se debe a una falta de actualización, pero afirmó que la tuta fue dado de baja desde el 2010, tras detectarse que no asistía a su centro de trabajo, asignado ahí en el municipio de Arteaga.